No les vale, porque todo lo que contesto, tus narradores le dan otro sentido. No, ya me p***, de verdad, brother, no. Todo lo que yo he contestado, los comentaristas van y para, eh. Cabe resaltar que el actor estuvo precisamente en la ciudad de Los Ángeles para dar seguimiento al proceso legal que tiene en su contra por haber golpeado a un reportero en octubre del 2017. Motivo por el cual quizá no se encontraba de buenas. Brother, no. Todo lo que yo he contestado, los comentaristas van y para.